La empresa constructora Seiro Mediterráneo, a través de su marca Custom Home, especializada en la comercialización de edificaciones prefabricadas, ha presentado por primera vez en Almería sus casas personalizadas a partir de contenedores marítimos. Partimos de lo que es la base de un reciclaje de un contenedor marítimo y de ahí lo convertimos en un habitáculo totalmente confortable, ya sea una vivienda o sea un comercio o cualquier otro, un aula o cualquier otra cosa. El Parque de las Almadrabillas ya acoge en su presentación a los ciudadanos una vivienda de 68 metros cuadrados que ofrece, según los empresarios, grandes ventajas frente a la edificación tradicional, no solo en el precio y la calidad de los materiales, sino también en lo concerniente a la sostenibilidad y eficiencia energética. El coste de la vivienda que comercializa Custom Home es de un 50% más económico que la edificación tradicional. Las viviendas salen con un certificado de cumplimiento con código técnico, con lo cual quiere decir que pueden ser escriturables y, por lo tanto, hipotecables, igual que cualquier otra vivienda. El precio medio, aproximadamente, están saliendo las viviendas en torno a unos 500 euros el metro cuadrado. Es decir, esta vivienda, por ejemplo, de 68 metros sale a un precio de 37.000 euros. Pero, repito, que tiene una serie de características que habitualmente hoy no disponemos de ellas en las viviendas tradicionales. Además del ahorro energético que supone la instalación en la vivienda de placas fotovoltaicas, estos espacios de diseño innovador, fabricados a partir de contenedores marítimos, han cumplido su vida útil y ahora para el transporte de mercancías se adapta a las necesidades del cliente, superando los estándares de calidad exigidos por la normativa internacional.